hola buenas tardes voy a dar una breve explicación de cómo encender un led en este caso el led del microcontrolador que es el pin 2 desde una página web con el botón con un botón entonces vamos a utilizar la conexión wifi eso lo había explicado en un vídeo anterior es import network import machine la clave de la el nombre de la red y la clave de la red y esto aquí entonces vamos a copiar esto vamos a copiar esto y lo vamos a pegar en boot entonces el boot normalmente al conectar el microcontrolador te hace espacio te hace un boot guardamos el boot aquí y el botón web esto sí se puede hacer por fuera del boot entonces por fuera de la memoria interna del microcontrolador hilamos aquí digamos aquí nos tiene que generar bueno aquí nos generó la ip la dirección ip esta ip la vamos a pegar acá esta ip la vamos a pegar aquí es esto pero todavía no carga como no hemos compilado el archivo que eso es en botón web voy a explicar el botón web import socket hacemos el import socket que es como un enchufe decimos que led va a ser pin 2 y lo vamos a guardar en led definimos la página web que se como que nos lo muestra en la página web si le evalúemelo es igual a uno diga león de lo contrario ya leo hacemos una página html estos códigos html html abre cierra cabeza y aquí se dice el tamaño de letras y bueno unas cosas que se saben en el código html un body body es cabeza perdón body es cuerpo es cabeza body cuerpo entonces body aquí es donde va el cuerpo de la página web el color el tamaño de letra y la imagen aquí está la imagen que guardamos su tamaño y el toggle que es como que evalúa evalúa aquí el value entonces para que no se pierda ningún tipo de informaciones así import socket le definimos la página lenguaje html devolvemos el return html ese es igual a socket ese bin line hacemos un while true configuramos esta información y aquí termina en el try en el tree y si evalúenos el led si el led value es igual a uno apáguelo de lo contrario si el led value es igual a uno de lo contrario de lo contrario mira aquí el led value es igual a uno envídenos un cero o sea que lo apague y si el led value y luego o si no evalúenos lo en uno este es el pin este es el pin de entrada entonces vamos a compilar y ya listo entonces esta es nuestra página web esta es la imagen que le colocamos el botón y el nombre el título entonces aquí ya nos funciona con un nos enciende el led efectivamente aquí encendió el led a ver dejémoslo pensar ahí encendió el led efectivamente encendió el led led toggle nos enciende el led efectivamente y el enciende en la placa aquí el enciende en la placa entonces está correcto lo hago para tener unos datos y no olvidar la información aprendida este es el